a la cámara, pero algunos estados proteger a los autores. En tiempo real, a nivel mundial. Esos son nuestros titulares. Crimen ambiental. Capturadas siete personas que realizaban prácticas de minería ilegal en la vereda del rumor del municipio de Tuluá. En el operativo fue aprehendido un menor. Capturado por porte ilegal, cayó alias Tatareto en Florida Valle, el hombre que portaba una minibus y abrió fuego a las autoridades mientras emprendía la huida. Día sin carro en Buga. La ciudad señora respira aire puro. Con éxito se cumple jornada del día sin carro y sin moto. Al menos 80.000 vehículos dejaron de transitar. Recuperan moto robada. Motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de Cali fue recuperada en Tuluá. Las autoridades hicieron entrega del automotor a su propietario. En deportes, Cortuluá igualó uno por uno ante once caldas. El equipo corazón sigue cediendo puntos en el 12 de octubre y resigna sus posibilidades de clasificar a los ocho. Selección Tuluá de baloncesto se coronó campeona de la Copa Élite Departamental. Los tulueños se preparan para los Juegos Departamentales 2017. Pesistas tulueños lograron tres preseas de oro en campeonato departamental sub-15 que se cumplió en Cali. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y estas son las noticias del día. En la vereda del rumor zona rural de Tuluá, las autoridades capturaron a siete personas y aprendieron a un menor de edad mientras realizaba la extracción ilegal de la sedimentación del río de Tutelar en esta área. Estas capturas son productos de los operativos de la policía que se adelantan en todo el departamento del valle con el fin de reducir la explotación ilegal de los recursos naturales de la región. Uno en la ciudad de Tuluá donde se logra la captura de siete personas, la aprehensión de un menor, la inmovilización de trece vehículos tipo volqueta, una retroexcavadora que estaban extrayendo material de arrastre del río. El daño ambiental que produce la extracción de estos materiales de manera ilegal son incalculables. No, el daño ecológico es invaluable. Realmente, analizando con los ingenieros de la Corporación Autónoma Regional de la CBC, precisamente se decía que el daño es casi irreversible. Estas capturas se lograron gracias a la oportuna denuncia de la comunidad. Todos los casos se han dado gracias a la información oportuna de la ciudadanía, quienes nos alertan, nos llaman, incluso nos dan una información muy certera y nosotros, en coordinación con la CBC, organizamos los operativos, se dispone allí los grupos especializados de Policía Ambiental y Ecológica. Las penas que se imponen por este delito oscilan entre los cuatro y doce años de prisión y se descarta que estas personas pertenezcan a alguna banda delincuencial que se dedique a este delito. En horas de la mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la vía que de Buga conduce a Tuluá en cercanías al puente San Carlos. Un vehículo público tipo taxi que se transportaba por este corredor vial, se salió de la carretera generando su choque. Esto, al parecer, causado por un vehículo desconocido que emprendió la fuga. En este hecho resultó herido el conductor del taxi que fue remitido a un centro asistencial de la ciudad de Tuluá. Recuerde, usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Este martes la policía de la estación Tuluá realizó la entrega de una motocicleta Viguis que había sido hurtada en la ciudad de Cali el año pasado. El propietario del automotor y otra persona más fueron víctimas de un asalto a mano armada en un reconocido barrio de la ciudad de Cali. La moto fue hurtada en Cali en el barrio Mojica tres hombres armados intimidaron a las personas que están ahí nos pidieron las llaves de los vehículos que eran dos motocicletas una pulsar y la Viguis y procedimos para entregar las llaves. La moto que fue hurtada hace 12 meses apareció a mitad de este año en Tuluá. En junio apareció la moto y pues gestioné los respectivos papeles en la fiscalía con la demanda con la denuncia y pues me la hacen en entrega aquí gracias a Dios aquí en Tuluá. Esta persona agradeció la gestión de las autoridades que lograron la recuperación de su automotor. Gracias a Dios contento pues ya la perdía pero gracias a los operativos de la policía y de la Sijín pues fue recuperada esta moto. Recuerde que usted puede encontrar esta información a través de nuestra página en Facebook CNC Tuluá y con el objetivo de generar conciencia sobre los cambios climáticos y el papel del hombre en este a esta hora se desarrolla en Buga el día sin carro y sin moto jornada que cumplirá y se culminará a las 3 de la tarde. En total tranquilidad así lucen las calles de la ciudad señora en el desarrollo de esta jornada que inició a las 7 de la mañana y culminará a las 3 de la tarde. La jornada sin carro y sin moto la hemos contemplado dentro de la semana en la movilidad buscando generar conciencia ambiental en las personas movernos dentro de un concepto de movilidad sostenible donde promovamos hábitos de vida saludable y métodos alternativos de transporte como el uso de la bicicleta y caminar o el uso del transporte público masivo. Dejarán de circular aproximadamente 88 mil vehículos en Buga incluyendo motos y carros. Esta medida tiene algunas excepciones como son los autos o vehículos de los cuerpos de socorro de los organismos de seguridad de las empresas de funeraria de las empresas de mensajería de los transportes de alimento y carga. Los resultados que deja la jornada hasta el momento son positivos por lo cual el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial contempla la posibilidad de realizar una nueva jornada próximamente. Han habido algunas sanciones mínimas por desconocimiento a las personas que están viniendo del sector de otras ciudades pues se les está guiando no inmovilizando sino indicando que tienen que ir a alguna zona de parqueo tenemos mucho optimismo en que llegaremos nuevamente y de manera concertada con el comercio con los entes privados y públicos a generar una nueva jornada sin carro y sin moto lógicamente invitando a la gente a que use la bicicleta como medio de transporte que camine la ciudad que disminuyamos el consumo de combustible y la generación de gases tóxicos así como la contaminación auditiva. Los bugueños respondieron positivamente se acogieron al decreto y madrugaron para recorrer las vías de su ciudad en bicicleta y otros medios de transporte Muy bueno el día sin carro y sin moto es algo muy bueno salir en bicicleta ayudar a descontaminar el medio ambiente yo madrugué a mi trabajo y ahora vengo del colegio del niño y voy para mi casa en bicicleta pero es muy bueno dejar uno descansar también el carro en la moto ¿Cómo le ha parecido la jornada? No, bueno está bien es una cosa excepcional por el día de hoy por lo menos no hay tanto ruido ni tanta contaminación Se prevé que con este tipo de actividades se disminuya notablemente la contaminación producida por el CO2 emitido por los vehículos que trabajan con motor a gasolina Según una reciente encuesta realizada de los colombianos en las votaciones de este domingo al plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz el sondeo que se ejecutó en diferentes regiones del país muestra como el ganador el sí Se conoció el resultado de la encuesta por el sí o el no en el plebiscito de los colombianos este 2 de octubre liderada por quien fuera el registrador nacional del estado civil Carlos Ariel Sánchez Torres ganaría el sí por un 56% y el no tendría un 42% lo otro que es bastante significativo es que el número de personas que no saben o que no responden es apenas del 2% quiere decir que en el trabajo de conocimiento y pedagogía se ha avanzado mucho Según esta muestra realizada en todo el país el sí en el plebiscito sería todo un hecho Se hicieron 2033 encuestas personales o sea cara a cara a la región Caribe a la región Central a la región Pacífica al eje Cafetero al centro y a Bogotá Con este resultado se espera entonces una masiva asistencia de los colombianos en las urnas este domingo Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias nuevamente les recordamos a todos ustedes que pueden seguir la transmisión de CNS Noticias a través de nuestra página en Facebook CNS Tunua o también nos pueden seguir a través de Twitter arroba teluro cnc y continuando con más información fue capturado en el municipio de Paradera Valle alias Tatareto el delincuente se enfrentó a disparos con uniformados de la policía que lograron acorralarlo este hombre tenía en su poder una ametralladora con la cual agredió a los policías en un operativo realizado por la policía nacional se capturó en Florgancia alias Tatareto quien tenía en su poder una subametralladora mini UCI durante los hechos el capturado disparó de manera indiscriminada contra los policías propiciando a uno de ellos dos disparos en el pecho el uniformado no presenta heridas debido a la protección de su chaleco antibalas policías en su patrullaje cotidiano logran ubicarlo y acceden a hacerle un registro a la persona y la respuesta a este sujeto es sacar un arma una subametralladora disparar contra los policías afortunadamente los impactos en el pecho del policía pues lo recibe el chaleco balístico la reacción policial el sujeto trata de huir lanza la subametralladora hacia un pastizal y se arroja al río los policías se lanzan al río logran sacar al sujeto del río logran su captura este operativo se realizó en horas de la noche específicamente en el barrio Marsella del municipio de Pradera donde según una fuente se habían escuchado disparos motivo por el cual los uniformados policiales asistieron al lugar para verificar esta información al sentirse acorralado Tatareto intentó huir pero los uniformados lograron su captura y fue dejado a disposición de la fiscalía donde le profirieron medida de aseguramiento en un centro penitenciario y carcelario varias personas capturadas deja el accionar de la policía en diferentes municipios del Valle del Cauca en las últimas horas entre las que se destaca el arresto de una mujer que hurtó varios implementos de una tienda de autoservicio en la ciudad de Buenaventura en Sevilla en el barrio 3 de Mayo un joven con tan solo 18 años identificado como Ricardo Arboleda Ospina señalado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía 10 local de Caicedonia en la vía que de Cali conduce el corregimiento de Mediacanova a la altura del municipio de Yotoco fue capturado un hombre de 23 años cuando se movilizaba como pasajero en un microbus de servicio público a esta persona se le incautaron 1000 gramos de marihuana que transportaba al interior de su equipaje en el puerto de Buenaventura en el barrio Pueblo Nuevo una mujer de 32 años que aparentemente habría robado mercancía de un supermercado de este sector fue capturada los elementos hurtados fueron avaluados en 170 mil pesos entre los cuales se encuentra un sartén marca y musa varias bolsas de una bebida achocolatada y otros implementos de cocina esta captura se logró gracias a la denuncia oportuna de los propietarios de este establecimiento y ese fue nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias y en otra información la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC realizó una jornada de recolección de iguanas en el Parque Cabal de la ciudad de Buga el objetivo de esta iniciativa es devolver a los animales a su hábitat natural más de 100 iguanas fueron encontradas por miembros de la CBC en este tradicional parque de la zona céntrica de la ciudad señora los expertos de esta corporación decidieron rescatarlas de la selva de cemento tratamos vamos a tratar de llevarnos las más las más número posible estos animalitos los que están sanos después de que ya los evalúe sacamos los que estén caquésicos que no tienen no tienen piel que la piel la piel está sin músculo los liberamos en la laguna de Sonso era tradicional ver en el parque cabal de Buga animales silvestres como ardillas micos osos perezosos y estas iguanas animales que fueron introducidos allí por la mano del hombre correcto es que la gente no traiga animales silvestres a condicionarlos entre comillas porque un reptil no se acondiciona un reptil no se aclimata al ser humano un reptil permanece con su con su vida silvestre con su chip de memoria silvestre todo el tiempo no se va a humanizar la invitación es para que todas las personas de Buga y municipios del centro del valle que tengan en cautiverio animales silvestres se acerquen a la CBC y los entreguen para que estos sean puestos en libertad en su hábitat natural muy bien recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca la gobernación de el Valle del Cauca cumpliendo con los compromisos que se habían pactado con la comunidad de la zona rural de Cali conformó la mesa ambiental para este sector allí se tratará del cuidado de la reserva natural de los farallones después del conversatorio ciudadano realizado en el corregimiento de la Elvira zona montañosa de la capital del departamento la gobernación del valle inició el seguimiento de uno de los compromisos adquiridos con la comunidad de este sector se trata de la conformación de una mesa ambiental para la zona rural de Cali y tratar el tema de la reserva natural de los farallones Santiago de Cali hace parte de nuestro territorio de que la gobernadora del valle quiere invertir en la ciudadanía caleña es la primera mesa que nos permite tener este acercamiento identificar las falencias y con ello buscar posibles soluciones esta iniciativa de fortalecimiento del desempeño ambiental y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo de la ciudad de Cali se debe trabajar en conjunto con las demás autoridades ambientales de la región es necesario articularnos para hacer acciones conjuntas que permitan que esas cuencas sobrevivan y se recuperen desde hace muchos años veíamos la necesidad de que la gobernación del valle se articulara estos temas y para nosotros es satisfactorio que por primera vez nos estemos sentando la comunidad de la zona montañosa de Cali agradeció la gobernación del valle por la conformación de esta mesa felicito a la gobernadora esta reunión que hemos tenido inicial para darle solución a toda esta problemática que tenemos los campesinos de la zona rural a la mesa asistieron todas las autoridades ambientales de la región que unirán esfuerzos para conservar y asegurar el uso sostenible del medio ambiente en los farallones de Cali con la intención de construir una sociedad más equitativa respetuosa y en paz la institución educativa María Antonia Ruiz adelanta la cuarta semana de la sexualidad y la sana convivencia conozcamos más acerca de este tema con la idea de aportar a la paz aceptando las diferencias y la diversidad la institución educativa María Antonia Ruiz tiene diversos foros conversatorios y debates donde los estudiantes profesores y personas de la comunidad en general resuelven sus dudas y dan sus opiniones acerca de los temas de convivencia primero de conformidad con la ley 1620 que nos habla de la importancia de promover desde nuestras escuelas la convivencia escolar y los derechos humanos sexuales y reproductivos y también porque tenemos el proyecto PES que es el proyecto educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía junto con el proyecto de convivencia nos encargamos de generar muchas estrategias para que nuestros estudiantes desarrollen una sana convivencia y una sexualidad responsable en esta jornada educativa y pedagógica han trabajado en conjunto profesores padres de familia y estudiantes quienes aseguran que la sexualidad incluye el trato y las relaciones con el otro y con mis compañeros intentamos que siempre se hable más sobre la protección y no tanto como que siempre la sexualidad la tenemos como un tau de que sexualidad es igual a sexo no entonces queremos incentivar a los chicos a que aprendamos todos juntos sobre que la sexualidad trata sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los demás siempre tener claro de que somos personas antes de compañeros amigos somos personas así debemos valorarnos unos a los otros entonces esa es la clave para tener una buena convivencia la invitación a la comunidad es para que participen de estas actividades que finalizará este viernes con el carnaval por la paz que saldrá desde la institución educativa María Antonia Ruiz y aquí en CNS Noticias les mostramos las cifras económicas del día y aquí en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver arrancamos esta emisión deportiva con noticias sobre el partido de ayer Cortuloa volvió a ceder puntos en condición de local en el estadio 12 de octubre las dirigidas por Jaime de la Pau empataron uno por uno ante Once Caldas en un buen partido para los espectadores una primera parte difícil para el equipo corazón ante un Once Caldas ordenado que con transiciones rápidas de defensa ataque complicó la saga de Cortuloa producto de ello sobre el minuto 23 de la primera mitad llegó el gol para los dirigidos por Hernán Lisi luego de un tremendo cobro de pelota quieta ejecutado por César Arias y esa es una decisión que se toma ahí adentro entre los jugadores Daniel Hernández no estaba en campo en el inicio y ante esa situación iba a ejecutar Dani Cure bueno ingresó Dani Hernández se ve que Cure se tuvo confianza y lo ejecutó por supuesto que también después hay una gran actuación de Mina porque realmente fue una pelota interesante y tuvo que hacer un esfuerzo bárbaro en la segunda mitad del técnico de Cortuloa Jaime de la Pava realizó una variante fundamental el ingreso al campo de Juan Camilo Roa quien le dio equilibrio al oncero tulueño pese a esto en una salida del Once Caldas sobre el minuto 22 del segundo tiempo llegó un penal para los salvos el cual fue atajado de manera espectacular por Pablo Mina dándole vida a Cortuloa en el partido y fuerza para llegar al empate el segundo tiempo fue todo nuestro las transiciones de ataque de ellos 3-4 una generó un penal que para mí no existe llegadas en esas transiciones rápidas pero creo que el equipo prácticamente tuvo a Once Caldas sobre el campo de ellos abrimos bien en la banda las bandas creo que la apertura en amplitud fue importante el trabajo el equipo no se desesperó tuvimos mucha claridad en ese juego nos faltó puntería en algunos aspectos creo que el equipo generó las posibilidades como para haber marcado más de un gol este empate en la fecha 14 deja Cortuloa en la casilla 17 con solo 14 puntos mientras que el Once Caldas de Marizales queda posicionado en la sexta casilla con 22 unidades y a pesar del empate del equipo corazón los espectadores que asistieron en la noche de ayer martes al estadio 12 de octubre salieron satisfechos pues vieron un buen espectáculo futbolístico y aunque Cortuloa no haya ganado sus aficionados se fueron conformes cerca de 4 mil espectadores asistieron en la noche de ayer al estadio 12 de octubre de Tuluá para observar el juego que abrió la fecha 14 de la Liga Águila entre Cortuloa y Once Caldas los aficionados del equipo corazón salieron bastantes conformes con las ganas fuestas por los dirigidos por de la pava bueno excelente excelente partido realmente un partido excelente me gustó mucho y los dos goles fueron espectaculares el equipo al segundo tiempo se paró muy bien y hemos tenido oportunidad sobre el final del compromiso Cortuloa estuvo a punto de llevarse el partido aunque fueron más las ganas que el orden esto ayudó a llevar alegría a las tribunas y los dos golazos marcados tanto por Cortuloa como Once Caldas pagaron la boleta para los hinchas un partido bastante difícil pero el equipo sacó la garra y logramos un gran empate un partido bastante interesante Cortuloa al primer tiempo pues para olvidar el segundo el técnico creo que me le tío la mano y al meter a Roa pues ganamos más en el medio campo y tuvimos más oportunidades de gol Mina pues importante debajo de los tres palos pero lamentablemente saliendo a veces comete algunos herreros pero con ese penalti que tapó espectacular sigue siendo uno de los mejores arqueros de Colombia no el partido muy interesante pero pues no tenemos definición como lo hemos visto a lo largo del torneo no muy bueno vimos un Cortuloa que en el segundo tiempo fue espectacular con la entrada de Roa y el partido mejoró mucho en la próxima fecha Cortuloa será visitante ante Boyacá Chico en Tunja en duelo directo por el tema del descenso pues ambos equipos están ya sin posibilidades de clasificar a la fiesta de los ocho son varias disciplinas deportivas que en Tuluá continúan con el proceso de masificación esta vez el turno es para la natación pues se busca ampliar su contribución de talentos deportivos en miras a juegos departamentales los niños pertenecientes a la categoría infantil son el objetivo el cual apuntan a masificaciones realizadas por este club de natación de la ciudad de Tuluá pues para mí es muy bueno es muy competitivo y creo que creo que este club debería tener una oportunidad para salir más adelante el fuerte entrenamiento que estos niños realizan antes de participar en las competencias les permite llegar a ellas en excelentes condiciones que el profesor nos exige mucho y así rendimos más para ir a competir pues para mí me parecían difíciles en la última semana que tocaba ya nos relajamos para no cansarnos tanto para poder ir a competir y ganar la asistencia a algunos festivales o chequeos municipales les permite a los monitores de esta disciplina identificar las falencias que haya que mejorar porque primero los nuevos primero los comienzan suaves y les van aumentando y todo entonces claro se van fortaleciendo más para después de encargar a las varias categorías infantiles juvenil 1 juvenil 2 por último el profesor encargado de la masificación ofreció más información para las personas interesadas en inscribir a sus hijos a esta disciplina los jóvenes que quieran participar de esta linda disciplina que se llama la natación pueden acercarse a la piscina olímpica y preguntar por el club Orcas Tuluá ya que pues también es el único club competitivo y avalado que está por la liga Vallecaucana y Federación Colombiana de Natación pesistas que disputaron el campeonato departamental sub 15 en la ciudad de Cali lograron obtener varias medallas de oro en este certamen ahora ellos se preparan para representar a Tuluá en la competencia nacional que se realizará en los próximos meses el entrenamiento de los pesistas tulueños no fue nada fácil sin embargo se cumplió con la letra trazada por el entrenador de halterofilia de la ciudad me tocó bajar de peso porque te iba a la categoría 48 y está pesando 51 y mediante el entreno tenía que ir bajando y entrenar más fuerte para poder bajar más rápido de peso pues nos tocó hacer un un planteamiento que el peso nos puso entrenar todos los días pues no me tocó faltar porque si faltaba bajar mucho de rendimiento esta competencia departamental brindaba varios cupos para el campeonato nacional que se realizará en territorio tolimenso dura eso apretaba porque el muchacho con el que me tocó mi contristante que fue de buga no se iba a dejar ganar así de fácil y pues nos tocó duro no pues el entrenamiento fue muy duro intensamente duro y toda vez va a seguir siendo duro para llegar más preparados allá a la fase nacional la satisfacción de obtener la medalla de oro en este certamen motiva a estos deportistas a esforzarse mucho más para futuras competencias pues estuvo bien dura pero sí ocupé el primer puesto gracias al esfuerzo y a gracias a Dios de Palmira que sí estaba muy fuerte pero no tuvo lo que quería me cogió una ventaja en arranque pero yo la cogí en el envión y es lo que tuve la medalla de oro ahora estos tres jóvenes serán los encargados de representar la alterofilia tulueña en el próximo campeonato nacional que se disputará en Ibagué a mediados del mes de octubre esta fue toda la información deportiva aquí en CNC Noticias las noticias que usted quiere ver aprovecho para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba teluro CNC en Facebook como CNC Tuluá y pueden seguir nuestra transmisión en vivo en www.teluroproducciones.com vamos a un pequeño corto comerciales y ya venimos con toda la información del entretenimiento en Zona Rosa Tuluá es un territorio de baile y de alegría así lo demuestra esta pareja de bailarines que se dedican a explorar ritmos pocos comunes pero que igual tienen todo el estilo y el sabor tulueño Adriana Arias y Claudia Rivera son una pareja de bailarines que representan a Tuluá en tango y en bachata estos dos jóvenes se encontraron por casualidades en el camino universitario y hoy son firmes compañeros de trabajo y aparte de baile a pesar de su demandante estilo de vida esta pareja de bailarines siempre tiene espacio para bailar generalmente ensayamos de 10 a 12 de la noche después de la universidad hay que recalcar que ambos trabajamos en las mañanas estudiamos en la noche entonces el único espacio que nos queda para trabajar como pareja y toda esa intensidad está en el horario después de la universidad salimos a las 10 practicamos hasta las 12 una de la mañana nos preparamos harto para cada presentación intentando corregir cada cosa una nueva acrobacia un nuevo montaje requiere verdaderamente bastante esfuerzo Adriana y Claudia aman bailar desde muy pequeños diferentes tipos de ritmos pero decidieron enfocarse en el tango y en la bachata por su elegancia y novedad yo comencé a bailar tango desde que tengo 13 años hace 4 años cuando nos conocí a Adrián yo había parado el entreno de tango porque mi pareja anterior tuvo que viajar para Ecuador hace 4 años lo retomamos con Adrián pues él se mostró interesado cosa que no es muy común en los hombres de hoy día y pues ahí comenzamos nosotros con el tango y nos encanta por la elegancia por la sensualidad porque es diferente esta pareja se prepara fuertemente para hacer presentaciones a nivel municipal y departamental debido a su talento su swing y todo el empeño que le meten a esta disciplina sabemos que nos seguirán representando en el baile y la danza de varios ritmos en Zona Rosa le seguiremos el paso para estar al tanto de sus presentaciones El jueves 29 de septiembre a las 7 y 30 de la noche iniciará la gran final del concurso de oratoria Enrique Uribe White que llega a su versión número 12 Como es sabido este año versó sobre los derechos de la comunidad LGTBI y que cuenta con tres finalistas uno de la facultad de ingeniería David Terranova otro de la facultad de medicina Fabián Prieto y otro de la facultad otra de la facultad de derecho Esta final contará con tres jurados quienes serán los encargados de seleccionar el ganador que será acreedor de un premio en efectivo Vamos a tener un jurado de lujo mañana vamos a tener tres jurados como siempre vamos a tener al escritor Gustavo Álvarez García Zaval vamos a tener a Gustavo Gutiérrez un psicólogo y activista dirigente de los derechos de estas comunidades en Cali y vamos a tener a la candidata doctora en estudios de género por la Universidad del Valle Ana María Castillo En este concurso de oratoria participaron más de 30 estudiantes de la UCEBA el cual solo dejó tres finalistas Los finalistas lo que defendieron los temas que defendieron dentro de sus facultades tienes que defenderlos mañana en la noche con una edición y es que tienen cinco minutos para improvisar de acuerdo a algunos temas que pondrán los jurados en la noche de mañana Esta final se desarrollará en el auditorio Gustavo Álvarez García Zaval de la UCEBA a partir de las 7 y 30 de la noche A las 4 de la tarde de este miércoles como es tradicional la unidad central del valle realizará el cine club con un ciclo de películas sobre el medio ambiente Tenemos un documental sobre el agua Flow por amor al agua se llama esta película que vamos a presentar a partir de las 4 de la tarde en el auditorio o en el centro cultural Gustavo Álvarez García Zaval y tiene que ver con la problemática mundial de este líquido que es vital para la existencia del planeta Tierra Omar Ortiz explica la temática de este documental y por qué hay que verlo Vale la pena ver este documental que nos muestra la crisis en que está el líquido vital el líquido esencial para la humanidad y para todos los seres vivientes y qué maneras podría existir de suspender la depredación del agua de los ríos del agua consumible en el planeta Gracias a la iniciativa de los estudiantes de ingeniería ambiental se está desarrollando ese ciclo de películas el cual ha tenido una aceptación por parte de la comunidad Centro Valle Caucana Es una preocupación de muchos de nosotros no solamente de la parte académica sino de Tuluá este tipo de problemática entonces hemos encontrado no solamente eco aquí en la universidad sino del público de la ciudad Invitación especial para todos los cinéfilos a partir de las 4 de la tarde en el auditorio Gustavo Álvarez García Zaval de la UCEBA Análoga y asesores externos Informes 317-367-5464 Interesados Llevar Hoja de Vida a la Carrera 25 número 3549 Barrio Salesianos Tuluá Valle Nuevamente con ustedes aquí en la campana SNS Noticias Bienvenidos Suena nuestro primer campanazo y este va dirigido al alcalde de un municipio vecino ¿Quién será? Imagino que ustedes ya saben pues él no cumple lo que promete pues dejó esperando a nuestro equipo periodístico con quien había concretado una entrevista en la mañana de este miércoles y nunca se reportó ni dio motivos del por qué no asistiría a esta entrevista y eso me parece pues una muy mala actitud falta de respeto señores pues en pleno siglo XXI y con tanta tecnología que hay ni siquiera envió un WhatsApp para excusarse muy mal pues por invitarlo a él nuestro periodista dejó de invitar a otras personas que sí estaban muy interesadas en asistir a nuestra emisión matinal de SNS Noticias bueno pero ¿qué le vamos a hacer? por ahí dice no hay que creer en promesas de políticos bueno ahora quiero felicitar a las personas encargadas de realizar las obras de reparación en las vías de Tuluá pues por fin vimos que empezaron a tapar esos huecos esos cráteres que hasta accidentes de tránsito han generado esperemos no tarden mucho tiempo porque como es habitual aquí las obras que duren eternidades esto definitivamente no puede esperar señores y por favor ojalá usen materiales resistentes duraderos porque si no no pasaría absolutamente nada en meses pues vamos a tener otros cráteres pero más grandes sigue sonando la campana miren esto no puedo creer que este señor ande tan tranquilo arrejando su ganado en plena vía pública como si anduviera en la montaña o en un terreno baldío y peor aún en contravía ay por dios señor póngale sentido a las cosas y evite generar accidentes de tránsito como se le ocurre hacer esto mejor dicho los imprudentes si quedan papaya y suena nuestro último campanazo bueno y la hinchada tulueña está muy feliz porque al fin reubicaron los baffles que por tanto tiempo estuvieron ubicados en la pista atlética del 12 de octubre y que tan mal sonaban al parecer después de tantas quejas los directivos del onceno tulueño habrían decidido realizar un cambio muy bien aplausos señores por eso porque creo saber quién es el artífice de tan positiva iniciativa al buen entendedor pocas palabras y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias los dejamos con los hechos más importantes del día crimen ambiental capturadas siete personas que realizaban prácticas de minería ilegal en la vereda el rumor del municipio de tulua en el operativo fue aprehendido un menor capturado por porte ilegal cayó alias tatareto en florida valle el hombre que portaba una minibus y abrió fuego a las autoridades mientras emprendía la huida día sin carro en buga la ciudad señora respira aire puro con éxito se cumple jornada del día sin carro y sin moto al menos 80.000 vehículos dejaron de transitar recuperan moto robada motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de cali fue recuperada en tulua las autoridades hicieron entrega del automotor a su propietario en deportes cortulua igualó 1x1 ante 11 caldas el equipo corazón sigue cediendo puntos en el 12 de octubre y resigna sus posibilidades de clasificar a los 8 selección tulua de baloncesto se coronó campeona de la copa élite departamental los tulueños se preparan para los juegos departamentales 2017 pesistas tulueños lograron 3 preseas de oro en campeonato departamental sub 15 que se cumplió en cali saname